Tiene la palabra Rosario Sanabria, presidenta de la asociación ARI Perú. Señor presidente, con subvenia, señorías representantes de la Asamblea de Ecuador. Es un honor para mí ser testigo de excepción, habiendo presenciado el debate y la puesta en común de los acontecimientos del 30 de septiembre. Entiendo y comprendo que es una responsabilidad para todos defender la democracia y estructurar desde la responsabilidad institucional que os corresponde todos los mecanismos que permitan esclarecer los hechos y vincular la responsabilidad. Estoy segura, después de estas tantas horas de debate que he presenciado, me siento honrada y sé que saldrá la democracia fortalecida y el Estado de Derecho sin lugar a dudas. También quiero hacer un saludo especial a sus señorías por la sensibilidad manifiesta de abordar las migraciones con la responsabilidad que requiere el tratamiento de la defensa de los derechos humanos. Visibilizar la inmigrantes en un marco transnacional habla de vincular desde el derecho internacional y los convenios bilaterales un compromiso de Estado. Y Ecuador y vosotros habéis calificado con excelencia porque se ha estructurado la participación de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior para que puedan pensar en Ecuador desde fuera de Ecuador y también desde aquí. Saludamos como migrantes que estamos con una perspectiva de ciudadanía universal, visibilizando dramas humanos que están en un marco de compromiso también de vosotros aquí ahora y como peruana residente en España y española ahora, también demandamos a la comunidad internacional un tratamiento adecuado a la indefensión en la que nos movemos los inmigrantes muchas y muchas otras veces también. Muchas gracias por poner al acento desde vuestro compromiso y trabajo, especialmente en la migración peruana, entiendo que es parte de vuestra agenda hoy. Ese compromiso como peruana, saludo, felicito y agradezco en nombre de los miles de peruanos que están en Ecuador, habiendo elegido como este espacio de trabajo de vida personal y familiar, en una perspectiva también de género, donde comprometemos el trabajo más humano y más grande para la familia y para todo nuestro entorno funcional y laboral. Agradezco ese tratamiento que va a permitir desarrollar y aprobar un marco jurídico de tutela del Estado, de vosotros y desde el Perú. Muchas gracias, enhorabuena y que nos habéis permitido trasladar este saludo en este marco de coyuntura donde Ecuador le habla al mundo con acento de migrantes. Nosotros los migrantes también de otras nacionalidades hemos acompañado todos los acontecimientos de estos días y también como los ecuatorianos felicitamos y saludamos esa acción que estáis teniendo para que toda la democracia y el Estado de Derecho se vea verdaderamente fortalecido y así lo vamos a apostar también como peruanos y como migrantes y ciudadanos del mundo. Muchas gracias.